Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes. Estamos en otra edición del programa Tu Salud Cuenta y os quería hablar hoy de una de mis especialidades que es la fonoterapia aplicada concretamente a la ginecología. Vamos a hacer unas jornadas en la Clínica de Medicina Integrativa en noviembre donde voy a hablar más extensamente de esto pero quería hacer como una breve introducción y un resumen para que después el que esté interesado podéis anotaros a las jornadas que además son gratuitas en la Clínica de Medicina Integrativa si buscáis la página del CMI ahí os viene toda la información para apuntaros a las jornadas. Bien, el ozono en ginecología. Bueno, el ozono tiene muchas funciones. El ozono tiene una característica para empezar vamos a decir que es el ozono es un gas medicinal que está compuesto por tres átomos de oxígeno O3 es la fórmula y este gas medicinal tiene muchísimas propiedades más que nada porque actúa como una especie de profármaco Los profármacos son fármacos que no son activos cuando los tomamos sino que necesitan una serie de reacciones metabólicas dentro de nuestro organismo para convertirse en fármacos activos y por eso se llaman profármacos Bueno, el ozono es una especie de profármaco en el sentido de que no actúa de manera directa sino que lo que hace es reaccionar con algunas sustancias del organismo sobre todo con los dobles enlaces de algunas sustancias fundamentalmente los ácidos grasos pero también con otras sustancias Esta formación de compuestos de reacción con el ozono y los ácidos grasos por ejemplo de los hematíes o de otras células humanas produce una serie de elementos como son los ozónidos, los lipoperóxidos, etc. que lo que hacen es desencadenar o sea, actúan como una especie de segundo mensajero desencadenando una serie de reacciones en las células La más conocida y en la que más se basa el uso del ozono es lo que se llama precondicionamiento precondicionamiento oxidativo El precondicionamiento oxidativo consiste en que si yo a ver, nosotros tenemos nos vamos oxidando en todas nuestras reacciones bioquímicas se generan sustancias que se llaman radicales libres sustancias oxidantes entonces tenemos todo un aparato todo un sistema defensivo para tamponar esos radicales libres y que no nos afecten que no nos oxiden por decirlo de alguna manera que estemos en un equilibrio redox que se llama oxidación reducción entre un elemento que está oxidado y otro elemento que está reducido que es reducido es la forma en la que es menos dañino pero que se tiene que oxidar en el proceso de la reacción bioquímica que sea para obtener energía por ejemplo en la mitocondria pues oxidamos constantemente los grasos por ejemplo entonces son reacciones necesarias pero que tienen como efecto secundario la acumulación de radicales libres entonces esos radicales libres hay todo un sistema enzimático y un sistema no enzimático para limpiar esos radicales libres el ozono que hace el ozono produce un pequeño estímulo oxidativo que hace que todo el aparato antioxidante del organismo se active y entonces tenemos un a la larga o a medio largo plazo tenemos un efecto antioxidante ese es el efecto por el cual el ozono se utiliza en patologías crónicas degenerativas como el Alzheimer como el Parkinson donde el estrés oxidativo es muy importante o síndrome metabólico etcétera donde la oxidación tiene un papel muy importante también el ozono es analgésico es antiinflamatorio es un potentísimo virucida germicida en general no solo virus sino también bacterias y hongos fungicida virucida y bactericida y también para los parásitos incluso la hiardialambia etcétera se puede tratar con ozono bien entonces con todo esto que hemos dicho de las propiedades del ozono pues podemos ver que es muy útil en enfermedades del tracto genital femenino y qué enfermedades pueden ser tratadas con ozono pues muchas de las enfermedades ginecológicas yo diría que casi todas se pueden beneficiar en parte de la acción del ozono también no lo hemos dicho el ozono es capaz de aumentar o de modular la síntesis de neurotransmisores produciendo un bienestar en el paciente aumentando los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina y además también es un regulador hormonal lo cual en el ciclo femenino pues nos puede venir muy bien si hay desarreglos menstruales etcétera como pausia bien entonces en patología femenina tenemos un grupo de patologías grandes en ginecología que son patologías infecciosos inflamatorias entre ellas está la candidiasis de repetición la candidiasis vaginal de repetición y está el virus HPV la infección por virus del papiloma que sabemos que a largo plazo a muy largo plazo a lo mejor 20 años de haber tenido la infección ahí silente se puede producir a veces en algunas pacientes no en todas un cáncer de cuello uterino por el HPV bien también se puede tratar el HPV hay varios estudios varios ensayos clínicos realizados hay uno concretamente de la doctora Swartz que fue llevado a cabo también con microinmunoterapia asomándole al ozono la microinmunoterapia hizo dos grupos un grupo control solamente con ozono y otro grupo con ozono y microinmunoterapia y los comparo y bueno tenían mucha efectividad en los dos grupos el ozono pero más si se combinaba además con microinmunoterapia también en cualquier vaginosis bacteriana no solamente en la candidiasis también en la infección por cardenela en muriaplasma y otras infecaciones también es útil el ozono en el síndrome premenstrual el síndrome premenstrual es una patología infeccioso-inflamatoria también según nosotros seguimos la teoría del doctor Lolas él estudiaba los cánceres de cuello uterino y se dio cuenta estudiando los cánceres de cuello uterino que había algunos cuellos que estaban inflamados algunos cervix ¿no? algunos cervix uterinos que estaban inflamados y que estos cervix que estaban inflamados correspondían fundamentalmente a aquellas mujeres que tenían síntomas severos de síndrome premenstrual entonces esta inflamación empezó a indagar por qué podía estar inflamado ese cuello y empezó a hacer cultivos junto con otro amigo otro colega médico como él que era microbiólogo y tenía un laboratorio entonces empezaron a cultivar muestras de cervix de endometrio y empezaron a ver que había muchísimas más infecciones silentes o sea silentes no silentes porque en realidad estaban dando síntomas con la menstruación pero sin diagnosticar infradiagnosticadas porque nadie había sospechado una etiología infecciosa inflamatoria de síndrome premenstrual todo el mundo creía que el síndrome premenstrual era una cuestión hormonal puramente hormonal y si bien es verdad que las hormonas pueden influir en las manifestaciones del síndrome premenstrual lo fundamental es que de base puede haber una infección o una inflamación entonces el ozono puede ser muy útil como antiinflamatorio como analgésico son pacientes que tienen mucho dolor las pacientes con síndrome premenstrual dolores de regla cefaleas dolores articulares dolor de piernas tienen dolor de pecho cuando están en el periodo premenstrual se inflaman las mamas bueno tienen dolores varios dolores pélvicos crónicos y el ozono puede ser muy útil como analgésico ya digo como antiinflamatorio porque todas ellas tienen inflamación uterina secundaria a la infección y además como germicida entonces la importancia de esto es muy relevante puesto que estamos tratando etiológicamente el síndrome premenstrual otra de las patologías donde puede ser muy interesante el uso de la otimoterapia es en el ovario poliquístico síndrome de ovario poliquístico es uno de los trastornos endocrinos de la mujer más frecuente últimamente se ha descrito que en el síndrome ovario poliquístico hay también una alteración metabólica severa que es una resistencia a la insulina se puede asociar a síndrome metabólico hipertensión hipercolesterolemia obesidad y infertilidad y además tiene síntomas de hiperandrogenismo habitualmente que es uno de los criterios diagnósticos según algunas de las definiciones crece bello donde no tiene que crecer bigote en el centro del pecho más bello en los brazos en el rostro y estas mujeres también fueron muy estudiadas por otro ginecólogo otro ginecólogo estadounidense que es el doctor Atilator que también sigue un poco la misma idea de la etiología infeccioso-inflamatoria del síndrome premestrual pero él va un poquito más allá diciéndonos que el doctor se ha ocupado más de las cervicitis y del síndrome premestrual pero este doctor también se ha investigado más en fertilidad porque él trabaja en una técnica de fertilidad y entonces se dio cuenta que las mujeres que tenían síndrome ovario poliquístico muchas veces tenían también una infección siguiente de los ovarios y esa infección crónica y esa inflamación crónica producía una serie de síntomas que eran los síntomas del ovario poliquístico y empezó a tratarlas con antibióticos el doctor Lolas también trataba a las mujeres con antibióticos y empezó a obtener unos resultados muy buenos tuvo un primer ensayo clínico con clindamicina para las mujeres con síndrome premestrual donde las trató y se vio que mejoraba muchísimo los síntomas en el grupo tratado con clindamicina frente al grupo no tratado bien pues entonces el ozono también puede ser muy útil en este síndrome en el síndrome ovario poliquístico primero porque es un regulador metabólico muy importante entonces nos ayuda a regular la hipertensión la hipercolesterolemia la hiperglucemia de estos pacientes o la tendencia a la resistencia a la insulina nos mejora el metabolismo basal y además pues como es antiinflamatorio y germicida pues también podría resolver la causa de la inflamación ovárica y resolver lo que está causando de base este síndrome si bien el doctor Natila Toth dice que cuando ha avanzado mucho la infección se puede perder la función ovárica de manera definitiva pero en estadios iniciales de la enfermedad si nosotros interviniéramos con un medicamento como el ozono que es un antibiótico natural por decirlo de alguna manera bueno pues podríamos conseguir una recuperación de la función ovárica o una normalización de la función ovárica además el ozono mejora la fertilidad en estas mujeres porque además de tratar la disfunción ovárica y restablecer el ritmo del ciclo menstrual normal que estas mujeres suelen estar en amenorrea habitualmente suelen no tener reglas amenorrea quiere decir que la paciente no ovula y por tanto no tiene reglas pues pueden ayudar a regular esto a regular los ciclos menstruales puede ayudar el ozono también bien entonces hoy por hoy hemos querido contaros que el ozono nos puede ayudar tanto en el síndrome de vario poliquístico como en las infecciones del aparato genital vaginosis por cándida vaginitis por cándida perdón vaginosis por gardenela en otras enfermedades de transmisión sexual como puede ser el orgasmo idealítico no la cramidia y también en la infección por HPV que si no la tratamos puede derivar con los años ¿no? la mayoría de las mujeres hay que decirlo también en el primer año son capaces su propio sistema inmune de erradicar el virus pero hay otro grupo de mujeres que no son capaces un 10% que no son capaces de erradicar este virus en el primer año que lo tienen de manera crónica y eso está produciendo por un lado una inflamación cervical constante porque tiene un tropismo por las células cervicales y el HPV tiene una cierta tendencia a infectar principalmente estas células y bueno y a la larga puede producir un cáncer de cervix con lo cual es interesante pensar que podemos utilizar un tratamiento preventivo para que esto no suceda ¿no? y además el ozono tiene muchísimas más aplicaciones pero hoy quería hablaros de esto ¿no? más aplicaciones en ginecología también en obstetricia en otros países se puede usar aquí bueno hay que ser un poquito más prudente porque no hay no hay nada no está exclusivamente legislado o estrictamente legislado en la utilización del ozono en el embarazo tampoco es que esté prohibida pero tampoco está legislada entonces bueno quizá el médico que la practique corre un riesgo de que luego pase algo que no tiene nada que ver con el ozono y sea atribuido al ozono entonces bueno en el momento en embarazadas no lo estamos utilizando en España pero si es verdad que en hospitales rusos donde donde hace más de 30 años que se está utilizando el ozono más de 30 y 40 años que se está utilizando el ozono en los servicios públicos de salud ahí ya tiene muchísima experiencia en obstetricia y en ginecología para tratar la preeclampsia para tratar un montón de complicaciones que se dan en el periparto y en el embarazo tardío muy bien pues esto era todo muchas gracias por acompañarnos como cada jueves y nos vemos el próximo jueves en otro programa esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org www.grupocero.org